... los finales. No, inclusive con esta técnica del claro oscuro se pueden hacer los... Los abdominales, ¿no? ¡Ah, mejor! Por favor, no se lo voy a... ¿Qué es lo que la gente está escribiendo de los cachetros? ¿Qué es lo que ven? La gente no está mirando su rostro. La gente no está mirando su barriga, sino su rostro. Claro, a ver. A ver. A ver. ¿Cómo tendríamos que hacer en Rona? No, no. ¡No! ¡No! Es que ella me dice que... ¡No! Tiene que hacer... ¡Ay, ay, ay! Se le fue activa, ¿no? Ya, ya, ya. Ay, ya, por favor. Tienes que poner esa cara, Rona. No es necesario. Ella ha dicho que ponga esa cara, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Ay, Dios mío. Cuidado que se le acabe su maquillaje porque es grande el cachetro. Le va a tener... No tiene rodillo, más bien, pero... ¡Oh, rodillo! Un rodillito, sería. Ay, debieron refinarse ustedes en vez de afinarse. A ver, ¿por qué no afinas tus rollos así? ¿Cuál? ¿Cuál es? Te voy a asafinar tu frente. Oye, a mí, ¿por qué no molestas? Yo no te he dicho nada. Yo no te he dicho a ti, Griselda. Ah, escucho rollos. Ay, ya, pensé que era mí, pero no. Escucho rollos y me lo agarro. Por si acaso, nomás te digo, ya son mis sexys. Sí, de los cuatro, el único que tiene rollos es él. Ajá. Miren. Oye, son abdominales. Miren esto. Sí, yo no tengo y eso que tenía, dijiste. Ya, señora, un chito a mis pies, chita, nomás te estira un chito. Ok. Ok, ¿qué tal? Entonces le estamos afinando el rollos. ¿Tanto podemos tardar en mis cachetitos? Imagínate que diga, no, no se puede, mil disculpas. Me va a disculpar, no voy a poder. Nunca me pasó, pero no puedo hacer. Mientras hacinan este par de cachetitos, nos vamos a ir a un consejo, porque cómo vamos a ganar tiempo, chicas. Claro, eso va a tomarnos todo. Y no sabes cómo le encantan mis otros cachetitos. Gracias. Gracias.